doxa un año después un desastre llamado petro por alfonso monsalves olorzano el gobierno de petro es un desastre su negociación con el el n las dos disidencias de las par el clan del golpe y las bandas criminales de las ciudades han hecho retroceder al país más de 20 años en soberanía y seguridad según un resumen de semana publicado el pasado 7 de agosto en el que hace un balance el primer año de este gobierno hubo 41 masacres en el 2022 y ya van 48 en 2023 el secuestro ha regresado de la manera más espantosa 77 en 2022 y 161 en lo corrido de este año la narcotización del país por su parte dice el informe crece desbordada el gobierno renunció a la erradicación y dijo que se concentraría en el decomiso esto significó que en el 2022 se destruyeron 40.000 hectáreas de planta de coca y en el 2023 apenas van 6.130 el aumento de las siembras será astronómico aunque no podremos saber con certeza su crecimiento porque eeuu renunció a medir este indicador lo crucial y sólo nos queda la menos confiable de la onu y contrario a lo prometido la incautación no ha aumentado sino disminuido pasamos de 362 toneladas en el 2022 a 317 hasta la fecha todo un fracaso la voladura de la infraestructura energética por su parte pasó de 18 episodios el año pasado a 28 en lo corrido del 2023 y la ciudadanía por si fuera poco está en manos de las bandas delincuenciales se han registrado 6.000 homicidios un crecimiento desmesurado en robos de celulares motos autos y residencias ese es el precio pagado hasta ahora por el proceso de paz total a cambio el país ha recibido un cese al juego con el ln en el que sus dirigentes dijeron que no entregarán las armas y que seguirán financiándose es decir secuestrando y extorsionando a los civiles de hecho han amenazado a muerte al fiscal general de la nación a la senadora maría fernanda cabal esposa de uno de los negociadores del gobierno con ese grupo armado y al general en retiro zapateiro es comandante del ejército nacional las dos disidencias por su lado siguen con sus tropas lías e igual que el grupo anterior amenazan con continuar su actividad delictiva una vez lleguen el cese al juego el clan del golpe con presencia en unos 400 municipios y con 9.000 hombres y mujeres armados sigue delinquiendo de acuerdo con los datos del artículo citado el imperio del narcotráfico es intocable cuando el fiscal alertó al país y al gobierno que el ln está preparando un atentado en su contra el alto comisionado rueda no tuvo el pacho en decir que semejante denuncia no es más que un saboteo al proceso de paz con esa visión lo que podría ocurrir en colombia es una serie de atentados con la complicidad del actual gobierno en principio contra objetivos políticos e institucionales de alto valor candidatos a las elecciones regionales y locales y periodistas y analistas que informen o denuncien lo que está pasando en el país porque la percepción de petro es que nada ni nadie puede oponerse a ese proceso continuo y creciente de empoderamiento de los grupos criminales de narcotraficantes que avanzan en su estrategia de control territorial y político con milicias a las que llaman guardias mientras simultáneamente debilita las fuerzas armadas y de policía y se prepara para poner bajo su servicio a 100 mil milicianos bajo el nombre de gestores de paz a los que dijo pagará para que no roben aunque en lo que se trata es que contratará con el dinero de todos su ejército privado en la sustitución del estado de derecho la balkanización de hecho del país seremos un estado fallido si las cosas le salen bien al gobierno y sus aliados ahora bien la política petrista desde la perspectiva internacional podría ser eventualmente preocupante la narcotización de ecuador ya produjo su primera víctima el candidato del centro fernando villavicencio quien venía denunciando este fenómeno en su país y los vínculos que tiene con miembros del gobierno colombiano y el pacto histórico como la hora caído en desgracia nicolás petro y la senadora piada córdoba si la frontera sur llegase a perderse para la democracia con el triunfo en estas presidenciales y consolidación de la izquierda ecuatoriana del foro de sao paulo y si nosotros dilapiamos la oportunidad de ganar las elecciones regionales y locales y no aprovechamos la actual coyuntura para debilitar aún más este gobierno que se consume el mismo en un auto de autopagia política si esas dos condiciones se cumplieran digo la alianza venezuela colombia y ecuador nos dejarían el peor de los mundos posibles porque esa gente no dudaría en integrarse en busca de lo que yo llamaría una especie de gran colombia no como la soñó bolívar sino como nuestra pesadilla en manos de criminales cito ese posible escenario aunque creo que tiene pocas probabilidades de que se dé porque el crimen del señor villavicencio fortalecerá su tendencia política en defensa del estado de derecho ecuatoriano y de denuncia del narcotráfico y otras formas de corrupción en su país y debilitará al correísmo cuyo líder rafael correa es conocido de todos amenazó a villavicencio diciendo que el periodista era un cobarde al que se le acabaría la fiesta y que su venganza personal sería contundente pero también y sobre todo porque el futuro político de petro en la presidencia es oscuro por la investigación que efectúa la fiscalía por el manejo de dineros en su campaña a raíz de las confesiones de su hijo nicolás y las declaraciones de su embajador benedetti que está investigando el ente acusador y que podría llevarlo a salir del cargo o a tener un mandato muy precario hasta que se le venza su periodo y porque la opinión pública está masivamente en su contra y en las elecciones de octubre ganará holgadamente la oposición y porque la independencia de poderes se está fortaleciendo como lo demuestra la sentencia de la corte constitucional sobre las sanciones de la procuraduría sentencia que le puso los puntos sobre las ideas al presidente no obstante este panorama optimista no hay que bajar la guardia porque petro intentará de todas las maneras posibles mantenerse en el poder y materializar su plataforma política de los ciudadanos y de las instituciones democráticas depende que eso no ocurra